Muy buenas a todos chavales, que tal como están, bienvenidos de vuelta a canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Se me está acabando la batería del mando, que si Estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 En el día de hoy vamos a jugar con una clase bastante bastante buena Con mi HVK de diamante que la tenemos por aquí, esta clase que es la que vamos a utilizar Ahí veis la HVK y la pistola esta que tengo yo aquí una réplica, mirad chavales Estamos con pra pra y pra pra, cuidado con el sonido que he hecho Así que nada chavales, vamos a intentar sacarnos un like con esta clase, la clase G como pone aquí Con la especialista de la concentración y a ver que tal se nos da el like Así que nada chavales, nos vemos ahora en la partidita Pues bueno chavales, estamos aquí en el mapa de Fringe, cargando ese mapa, estoy quitando aquí unas cosas del ordenador Un momentito, ya tenemos nuestra HVK en mano de diamante, que bonita que es, de verdad Es que yo, no sé, no sé si es el mejor mapa para la HVK la verdad Y por cierto chavales, la racha no la he dicho, llevo el UAV, el hater y los raps, que no os lo he comentado antes Y que básicamente cuando he ido a empezar la partida, digo hostia la racha Y llevaba la nodriza puesta, digo lo que hice, quita, quita He tenido que ir a cambiar la zona, lo hemos cambiado, no hemos recorrido Cuidado con la HVK porque se va un pelín Hemos cambiado la racha aquí Otro ahí arriba, vamos a llevar, cuidado con este que había aquí, no está, vale Responde hasta allí Llevamos a este, cuidado, vale Esta zona de aquí, no me trae mucha confianza chavales Este respawn de aquí, de fringe, no me gusta nada, o sea Mira, 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 ese respawn no me gusta nada Vale, el HVK es un arma que está bastante bien, nos queda una para el UAV A ver si tal, a ver si se alinean los astros, vale, perfecto Se alinean los astros para sacarme la racha en esta partida Que es la primera, eh, chavales, es el primer intento Y a ver que tal se nos da, como digo En el video de ayer os comenté lo de Increíble, lo de la serie, madre mía, que doble, que no me la creo ni yo Lo de la serie ¡Hostia! Que hay dos más, chavales Cuidado, madre mía Vale, os comenté lo de... vamos a meternos por aquí ya Estamos quedando sin balas ¿Dónde está Sheba? La Sheba es un arma que va muy bien, vale Vale, tenemos la concentración, chavales A ver si acabo ya de decir lo que he dicho En el video de ayer os comenté lo de la serie Y me dijeron los de... lo del 20-0-1 Y también hubo feedback, que es lo que yo quería Que era lo de vuestra opinión Así que, bueno, vamos a intentar sacarnos la racha Vamos a sacar por aquí una Sheba Estaban por aquí antes A ver si nos activamos la concentración, chavales Cuidado por esta zona Por detrás, compañero Matamos a este Nos queda una pala al hater El hater, eh Cuidado que pronunciación que tengo, de verdad Es que, no sé Si matamos a ese tenemos hasta los raps, creo Se nos ha acabado la concentración Estoy nervioso, tío, de verdad Estoy en un live y me estoy poniendo nervioso El video de ayer ya os dije eso Y ya os he comentado lo que me dijisteis Así que lo más seguro, chavales Es que comience con la serie del Route 20-0 En juego de armas Que ya es una serie Vale, tenemos el hater Y tenemos los raps Madre mía Yo no sé si esa ha sido La doble baja más difícil Que habéis visto en vuestras vidas Vamos a tirar las rachas ya Vale, nos vamos a sacar las rachas 12-0, vamos chavales A ver si acabamos un live bastante, bastante rico Cuidado No llevo la guadaña Es un live sin la guadaña Y es raro, ¿no? Ver un gameplay en 2.0 de un youtuber Si la guadaña es un poco Raro Vale, matamos a ese de un tirito Como es la La puta Sheiba, eh O sea, es increíble, chavales Vamos a ver con ese compañero Que tiene aquí a dos Pero no Porque nos vamos a la puerta Le están dando Joda En la puerta Perfecto Matamos a este con la Sheiba A ver si cogemos a este que está Al fondo del mapa Madre mía, a mí queda Uno de una bala Perfecto Llevamos inesorables, chavales O sea, llevamos más de la mitad del partido Llevamos inesorables Y a ver si los raps Madre mía, que solo un hombre Le he dado disparar y todo Porque le han entrado los balas un poco raras La verdad Bueno, nos está saliendo un live bastante rico O sea, no me puedo quejar La verdad No me puedo quejar Porque nos está saliendo un live bastante, bastante chulo Matamos a este Ese que nos lo roba el compañero Cuidado porque están Perfecto Matamos a otro más Vamos Nos está saliendo un live Bastante, bastante rico, chavales Tenemos la concentración Matamos a otro más Nos está saliendo un live Muy, muy chulo Llevamos implacables, chavales O sea No os podéis imaginar Lo contento que estoy con este live Hemos cogido una mano guarda al suelo Estamos cogiendo armas de suelo Que son la puta polla De verdad, eh Vale, nos matan con raras de 20 Así, sí Como los ahí Con raras de implacables Nos han matado Que ya lo he visto ahí Pero como he tirado los raps Pues digo La nuclear no me la saco Ni de blast Ya vienen tres por ahí El comando tortuga ninja Que le llamo yo 23-2 va mucho, vale Y de 60 puntos de partida Vamos Vamos con la HVK ya Que ya está bien De armas de suelo Que es que me he quedado sin balas, ¿no? Hay uno por aquí Esa tío, hombre, tío ¿Dónde está? Vale, aquí está, compañero Vale, vale, vale A ver si conseguimos Sacar al menos otro UOV Podría estar bastante, bastante chulo Otro que se va por ahí A ver si Va cuchillo Perfecto Nos ha tirado una termita Me tirado que nos disparan desde lejos Perfecto Matamos a otro El gran calibre ¿Cómo se ha notado ahí, eh? No sé si lo llevo exactamente Creo que sí lo llevo el gran calibre, eh? Porque lo ha matado Pocas balas en la cabeza Así que yo creo que llevo el gran calibre No sé qué comentaros En realidad tampoco Ahora mismo, chavales Porque nos está saliendo Un live bastante chulo Estoy sorprendido Estoy sorprendido hasta yo Así que No sé Perfecto Matamos a otro Y hacemos la última baja 28-2, chavales O sea Ha estado bastante, bastante bien El live Si no fuera por el de nuestro equipo Que se ha hinchado bastante Nos hubiera salido un live mejor Habéis visto Mi HPK de diamante Que está bastante bien Llevaba gran calibre finalmente Como habéis visto ahí Así que nada, chavales Os recomiendo totalmente esta clase Porque está bastante bien Y también deciros Que voy a comenzar El Road to 20 Se nos jodará más en breve Así que nada, chavales Aquí me despido Con mi chenita Que me recuerda Con colega mío Un tal vez desde aquí Porque sé que te vas a dar por aludido Así que nada, chavales Aquí me despido yo Con mi chenita Con un saludo Y le abriendo los programas Para quitarlo ya Así que nada, chavales Espero que os haya encantado el vídeo Y espero que Votéis al menos con 15 likes Porque son los likes Que a mí me gustan Así que nada, chavales Nos vemos En el próximo vídeo Adiós